qué tal muchachones espero que todos anden súper bien donde quiera que estén un abrazo aún sigo con voz gruesa pero estamos red y ya estamos metiendo mano gracias a dios estoy entregando ahorita varias personas me han pedido el vídeo más o menos ya estamos próximos al año de que el diésel subió drásticamente antes del 26 de febrero ya el diésel venía subiendo gradualmente siempre que hablo del tema del diésel dice allá ya el diésel venía subiendo si venía subiendo gradualmente pero el 24 de febrero al 26 de febrero fue que se registró la subida por el tema del conflicto ya ahí fue que la curva en vez de ir gradualmente subió entonces muchas personas me están pidiendo cómo está el mercado ahorita después de casi un año estamos próximo al año este vídeo le falta todavía 25 días pero lo vamos a hacer hoy porque un buen buen suscriptor lo pidió bueno realmente al año lo más difícil que lo han tenido aparte de los dueños sólo dispaché en el dispaché ahorita para poder despachar 10 camiones digamos tiene que tener por lo menos 45 lo que es el seguro no darle tiempo a las cargas ahorita si no tienen los precios aquí en la cabeza si no hace tus números rápido tus números en la mente te la puede ganar personas yo creo por un minuto o dos minutos o sea cuando ya este año ha sido un año tan digamos rápido en el tema de las negociaciones de la carga lo que se ha visto ahorita más difíciles las negociaciones de la carga muchísima gente se ha quitado los intereses los camiones están subiendo todo eso está ahí pero digamos al negocio per ser cuando ya se trata de yo llamar a un broker y negociar lo más que no ha hecho daño en la velocidad de la carga no hay paciencia que tiene 10 camiones arriba la costilla despachando no va no va a durar tres horas negociando si la cuadro a 2 y pico 250 240 él no tiene que ver con eso es el despacho el camionero aquellas compañías que tienen 30 40 camiones que están amarradas con bloque el bloque casi ni está promocionando la carga porque ya la directa un carrier que tiene 30 20 10 25 camiones hay dispatcher que se combinan con los agentes de los carriers y pasan el día entero hablando por teléfono con ellos y este aseguran lo mejor de lo mejor rápido se asegura lo más rápido posible se asegura lo que hemos visto en la famosa ley que el grande se coma el chiquito en esta crisis en los temas de lo general para mí los meses más difíciles fueron octubre no sé por qué razón para mucha gente lo sintieron en marzo yo de marzo a octubre sobrevivir cuando llegó a octubre octubre noviembre fueron meses pésimos no fue que me fui en números rojos pero fueron unos meses bastante bastante bajos ya a mediados o final de noviembre sentí un cambio diciembre no fue tan malo y enero no ha sido tampoco tan malo he visto flujo de cargas creo que la tercera semana de enero y la tercera semana de enero fue la que se aflojó en relación a los últimos tres años antes pandemia y durante pandemia todavía el flujo de carga sigue 12 por ciento mayor al flujo que cuando estaba la pandemia cuando empezó la pandemia ya cuando la pandemia ya entró en su apogeo que se empezó se empezó a aflojar dinero la gente empezó a comprar son otros números estamos bajitos que esos números que se generó de un día para otro pero digamos en enero 2018 todavía sigue por debajo el rocio de carga arroz en los 2018 que el 2018 muchas personas lo catalogaron como un año malo en los camiones pero todavía estamos por debajo lo que estamos si usted ven data de descarga y usted ve que está por arriba el porcentaje de carga en enero en comparación a 2019 se compara mes con mes está hablando que está más arriba que enero de 2019 todavía no habíamos sentido el golpe de la pandemia en un año todavía normal es un año normal dice que ahorita está por arriba de eso pero no está por de por arriba del 2018 entonces parece que ya la persona se venía preparando para para ese lío los intereses de los camiones y los pagos son aquellos que tenían pago de trailes alto pago de camión y no estaban amarrados con bloques que dependían con bloques y un solo camión lo que hemos dado cuenta ahora con estaba antes no se daba cuenta con eso también pero era bien común con estas bajas que el que tiene un solo camión en una autoridad aún tenga bastante tiempo tiene muchos problemas con los brokers porque los brokers están chequeando el carnet con el carnet 4 11 se están dándole con plane cuando tiene un solo camión ahí en el carnet 4 11 o hay con planes malos o ha tenido accidentes los algunos brokers no quieren trabajar con con este con ese tipo de de compañía por lo menos hay que tener dos o tres camiones ahorita un en sí para sobrevivir más fácil en este tipo de cosas si se va a poner peor no nadie lo sabe pero puede ser que rocio se mantenga porque mucha gente va a seguir saliendo hay personas que no tienen la paciencia ni para correr muchas millas vacías ni para coger cargador 20 la milla ni los números le permiten con dos cargados 20 a 2 40 la milla no le permiten los números hacer eso y ellos se van a quitar hasta que vuelva a ponerse bueno otra vez eso es un proceso eso toma un tiempo entonces yo creo que el rocio de carga se va a mantener se va a mantener aunque es un año digamos con una depresión económica se va a mantener el rollo de carga porque el rocio de camiones mensualmente será mejor menor mucha gente se va a ir quitando se va a ir quitando se va a ir quitando y los contratos de compañía grande van a empezar a coger contratos nuevos el otro día lo tuvimos hablando con junio honduras y john f de colombia y va a haber más oportunidad para nosotros cuando se rechazan los tendens de carga y van a ir a parar más al al borde chicago está bastante caliente indiana está bastante caliente para rífer south dakota north dakota y washington state es lo que yo puedo ver en mi investigación que está un poquito más caliente en el board para los rífer el driver se está manteniendo nacional al 240 cuando yo hablo en el nacional alabres es el 240 yo creo que eso no va a subir de ahí hasta que no baje el petróleo los intereses de los camiones ahorita incluso hasta los nuevos están en un 9 10 11 y 12 que es bastante alto el interés de los camiones ahorita para no te va a comprar una camión lo que el individuo lo que la una sola persona lo va a pensar más para comprar un cambio nuevo por eso ya se está viendo camiones que costaban 80 mil dólares en 30 mil dólares camiones costaban 100 mil dólares lo está viendo en 45 mil dólares también es costaban 160 mil dólares lo está viendo entre 71 mil dólares ya se está viendo lo que es la recogida a los precios de los camiones eso tiene que ver por la subida de los intereses y por el mercado como está el tema de la inflación etcétera 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 cuando la gente ve el diésel caro estos camiones se mueven con diésel no sé si lo dije ya el que nos concierne a nosotros el wti wti está ahorita 78 dólares el cual llegó a ciento y pico cuando empezó el conflicto y lo más barato que ha bajado fue en diciembre a 74 dólares hoy está 78 en un sub y baja entre los 75 al 85 75 85 no ha bajado en 74 más o sea bajar a 74 dólares no ha cruzado los 74 dólares lo que indica que todavía el galón de petróleo se mantiene sobre el dólar 60 dólares 70 más caro del año pasado antes del conflicto que se ha aprendido ahorita mucho drogas brokers es una pandemia de doble broker es casi seguro que si trabaja con un broker que el nombre no es muy reconocido sea un drogas broker están pidiendo del billón lading que se lo mande a veces hasta antes de entregar la carga porque susurre esto en el doble broker en cuando hay este tipo de cosas empezar como broker no es tan fácil como lo pintan el que lo crea empiece y yo estoy ahí podemos trabajar juntos y me paga cinco dólares la misma pero empezar como broker no es tan fácil muchas personas creen que es un agua al pitcher no es así entonces lo más fácil es tener un dios y como carrier y un dios y como broker sacar una carga y venderla 200 300 400 dólares menor para tener esa de ese margen de ganancia entonces está pasa mucho que los brokers de verdad se dan cuenta te mandan la confirmación que le mandaron hoyo real se formó revolución le pasó a gustavo ya le pasó a josé ya le ha pasado a varias personas tiktok está inundado de ese tipo de casos entonces durante la crisis lo que se ha aprovechado muchas personas digamos al tema del doble broker cuidado con eso les recomiendo siempre que busquen un factor y de su preferencia el que yo tengo es rts financial se lo estoy poniendo en el link ahí de los vídeos y revisen que en el broker si tiene experiencia si tiene cinco estrellas de comentarios son broker que ellos mismos se comentan que son nuevos y es muy probable que sea un doble broker muchísimo cuidado con eso el robo de combustible se ha calmado pero ahora lo que está el robo de tarjetas y el tema de de digamos de que me da la mitad y yo te lleno el camión si cogió mil dólares tú me da quinientos eso es lo que está ahorita es el plan nuestro cada día les recomiendo que estén lejos de eso esto es una carrera que es larga es una carrera que no es de larga distancia no es de corta distancia entonces por ahorrarse cuatro pesos cuando viene a verte puedes buscar un problema mayor eso es lo que estoy viendo estoy viendo más o escuchando más el tema de los pagos de tarjeta etcétera 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 no estoy escuchando tanto el robo de de digamos de diésel per se aunque hagan sus casos siempre va a haber sus casos no es que se acabó no es que ya el mundo cambió y estamos la tierra prometida no es eso no a mediados de esta crisis lo que le cogió que murieron muchísimas víctimas fue el robo de computadoras las computadoras a los camiones freiliner fue una pandemia de esos fue como que si este cambio es mío yo lo abro y ya me llevo esa computadora una computadora que cuesta varios miles de dólares y muchas personas se vieron afectados a ese tipo de cosas no sé qué ha pasado con el tema de la computadora en lo que es el power only mucha gente se está quejando de amazon no es un secreto dice que los reyes están por el piso 1.69 1.71 1.80 cuando mejor 1.89 cuando viene una nieve grande sube a los tres pesos cuando la gente se va para la casa sube a los tres pesos pero cuando está normal que todo el mundo empieza a coger la carga rápido por la desesperación me dicen a mí que el rey en amazon ha llegado hasta el dólar 39 centavos dólar un dólar 39 centavos mucha gente se sigue quejando de amazon y el tema de amazon depende de nosotros de lo que consumimos y me imagino que ellos han tenido un número rojo en lo que va de este año pero un segundito cuando me toca la puerta pero no sirve y eso es y si no pete y no pete verdad que que ellos entonces es que una persona me vino a pedir el martillo y yo no adicto vídeo yo hago vídeos así mismito, y así mismito ustedes se lo llevan, pero yo trato de pasarle lo mismo que yo vivo entonces, Amazon depende creo que es eso en la que estaba hablando, de lo que es el consumir entre más volumen de carga se genera entre más volumen de carga se genera más camiones ellos necesitan, lo que pasa es que mucha gente corrió para Amazon, cuando Amazon estaba bien bueno, y me imagino que también están pasando una sobrepoblación ahorita realmente familia las cosas no van a cambiar, de la noche a la mañana primero, supuestamente muchas personas hablan de una recesión económica, se están vendiendo menos casas, se están vendiendo menos autos, se están vendiendo menos Amazon, los intereses crediticios están subiendo especialmente tarjeta de crédito los mortgage todo lo que es tarjeta y préstamo, está subiendo lo que la gente lo piensa dos veces al menos que no sea una necesidad en comprar con tarjeta de crédito fiao, lo piensa, lo piensa dos veces el comprar fiao porque por esas razones que le estoy dando entonces, eso hace que la economía se desacelere si van a una velocidad vaya más lenta más lenta más lenta mucho se va a quitar es triste hay un dicho que dice que el mal del otro es la felicidad de uno o el mal mío o la felicidad tuya hay un triste tristemente en este negocio que estamos es así muchas personas están desilusionadas de este negocio porque entraron cuatro años hacia acá entraron en una época increíble que yo no la había visto nunca la época que yo había visto se parece más a esta que estamos ahora quizá un poquito más fácil por el tema del petróleo se me olvidaba los seguros están por las nubes los seguros de camiones también la inflación de los seguros entonces mucha gente entró en esa época pensando que si va a quedar así para siempre haciendo inversiones y tienen un 55 un 60% de las inversiones en pérdida porque un camión que costaba 100 mil dólares ahora vale 40 un trailer que costaba 70 mil dólares ahora vale 50 entonces ahorita hay un inventario alto de vehículos está bajando y mucha gente que tiene dinero lo que están comprando para poner choferes las cargas se están yendo con esos mismos que tienen muchos camiones se combinan con los agentes de los brokers y trabajan con ellos con ellos con ellos con ellos con ellos sacan la carga del board y cuando va lo que queda es lo peor de lo peor mis recomendaciones amarrarte también con un broker tratar de buscar un broker serio que te respete tú respetarlo a él trabajar doble para esa persona y asegurarlo ahorita nadie quiere pasar números de nadie nadie quiere pasar broker a veces yo siento personas que quieren que uno le diga hasta todo que le mande la confirmación y ahorita es un tiempo tristemente que cada quien anda por su lado concentrado en lo suyo tratando de sobrevivir es como una batalla que todo el mundo está tratando de conseguir su propia rama para subirse al árbol y no ahogarse eso es lo que está pasando ahorita ya sobrevivimos prácticamente un año yo creo que falta menos de lo que faltaba no creo que dure puede ser que lleguemos al 24 pero el 24 gracias a Dios es seguro que va a ser bueno porque siempre que hay políticas y las autoridades y los políticos se meten en discutir quién va a ganar quién va a perder ellos utilizan maniobras por eso yo no me meto en eso pero los observos utilizan maniobras para que las cosas se relajen un poquito y mejoren de perdida si sigue como está ahora va a ser hasta el 24 va a ser un próximo año completo el 24 va a tener que traer alguna mejora sea en el precio del combustible o en la baja de los intereses los intereses empiezan a bajar la gente empieza a gastar más o el combustible va a empezar a bajar por X o Y y puede ser que el 24 empezamos a subir todavía seguimos en caída todavía seguimos en caída y esperamos en Dios que todo mejore pero mi corazón nada me dice que falta menos de lo que hemos recorrido sean rápido con los brokers mantengan su en sí lo mejor posible se me olvidó que ahora tampoco te quieren dar carga si no tienes una inspección de OT hay que llevar los camiones al mecánico arreglarle cualquier cosita que no esté bien y ir a una pesa a que haga una inspección voluntaria también para hacer eso están impuestos a hacer millas vacías irte para el mejor lugar más caliente no esperes si el lugar más caliente es Chicago y tú estás en Kentucky y te llevaste una carga de 4 pesos devuélvete para Indianapolis o devuélvete para otro lado y devuélvete rápido al lugar más caliente no le des tiempo digamos no le des tiempo a pensar mucho y a calcular mucho porque es un mercado rápido que el dispatch que tiene 5 10 20 camiones él no anda en sentimiento pensando en nosotros que nada más tenemos un camioncito bendiciones para ti sigue luchando si te quitaste vendrán mejores épocas hay otros trabajos hay otras cosas y vendrán otra vez esto es un sub y baja y es una carrera de largo plazo la vida es así una ruleta rusa bendiciones